El miércoles 3 de julio, Estepona vivirá la primera feria de día en el recinto ferial y de ocio permanente. La caseta municipal celebra el Día del Huevo Frito. A partir de las 3 de la tarde se ofrecerá un huevo frito gratis con cada consumición. Además, el grupo musical Gloria Bendita ofrecerá una actuación en directo para todos los asistentes. Desde las 6 de la tarde hasta las 8, la caseta municipal celebra la Hora Feliz. Y a las 7 de la tarde dará comienzo la fiesta infantil Los Narizotas, con un espectáculo muy divertido que pondrán en escena el Circo Mister Pollo. Y como ya es tradición, cada miércoles de feria las atracciones ofrecerán descuentos especiales durante toda la jornada por la celebración del Día del Niño. A las 9 de la noche continúa la programación en la caseta municipal con la actuación del grupo de la Escuela de Danza de la Delegación de Cultura a cargo de Lourdes Barrientos y la Academia de Baile de Lourdes Bazán, directora de la sede de la Escuela de Flamenco de Andalucía. A las 10 de la noche la Orquesta Metrópolis ofrecerá una actuación en vivo para dar paso al gran concierto de la Feria y Fiestas Mayores de Estepona 2024, que será a las 12 de la noche y que este año tiene como protagonista aquí en África. Hola queridos amigos, comenzamos el mes de julio con todo. ¿Dónde? El 3 de julio vamos a estar en la caseta municipal de Estepona. Ahí cerca de casa, donde vivo yo, así que estaré cerca de casa el 3 de julio en Estepona. No te lo puedes perder aquí en África. ¡Adiós! Una oportunidad de vivir la Feria a lo grande en Estepona.